Unimagdalena toma medidas de precaución ante el COVID-19. Tiendo en cuenta los múltiples casos confirmados de coronavirus en el país y la región Caribe, y en aras de proteger y garantizar la salud e integridad de quienes conviven en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, la alma mater en cabeza del rector Pablo Vera Salazar ha activado un protocolo institucional para prevención, control y manejo del COVID-19. Nosotros somos una comunidad de cerca de 20.000, 25.000 personas que han recibido en los últimos días profesores extranjeros, estudiantes extranjeros, visitantes. Somos una ciudad donde hay un alto número de extranjeros y recuerden que el país apenas activó un protocolo hace una semana. Entonces no sabemos cuántos casos puedan estar, digamos, andando en todos los escenarios. Y hasta ahora, que no hay una vacuna, las únicas medidas efectivas son la distancia social, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones de personas. A partir de hoy, lunes 16 y hasta el 28 de marzo del presente año, el Consejo Académico del Alma Mater adoptará medidas académicas excepcionales y flexibles para el desarrollo de las actividades en los programas de pregrado y posgrado. Es una flexibilidad que permita que en la mayoría de los casos las actividades académicas se lleven a cabo utilizando tecnologías de información y comunicación. Hay muchos profesores que lo hacen, que pueden enviar trabajo, que pueden usar la Blackboard, Zoom y tenemos las herramientas definidas y la próxima semana concertaremos con los profesores cuáles son las actividades para que, por favor, amigos estudiantes, quédense en su casa. Esperemos a ver cómo evoluciona la situación en el país, esperemos que no tengamos que cancelar un semestre porque toque cerrar todas las instituciones educativas porque este virus se expanda de tal manera que se haga incontenible para el país. Además, se suspenden durante marzo, abril y mayo las comisiones de servicio en el país y en el exterior llevadas a cabo por profesores, estudiantes y empleados, así como todas las actividades masivas. Nosotros somos la institución que en Santa Marte y en el Magdalena concentra más gente de manera simultánea. No hay otra. Ninguna de las universidades privadas sumadas llegan a la mitad de lo que concentra la Universidad del Magdalena. Ninguna de las entidades públicas o de las empresas tiene 25.000 personas concentradas. Por eso tenemos que ser coherentes y dar ese ejemplo. A través del Acuerdo Nº 1 del 2020, esta Casa de Estudios Superiores conformó un comité de seguimiento de medidas sanitarias con el propósito de prevenir y controlar la propagación del virus al interior del campus. Queda instalado formalmente ese comité que va a trabajar articuladamente con los comités del distrito, del departamento, con el Ministerio de Educación para seguir adoptando las medidas pertinentes y que ojalá rápidamente podamos revertir esta situación. El cual servirá como interlocutor institucional, garantizará el cumplimiento del protocolo institucional y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de ser la generación no que tuvo miedo, sino que fue responsable con la salud pública y con la salud de los demás.